dentro de las cabezotas de todos y cada uno de nosotros hay una materia grisácea y arrugada creo que grisácea no sé de anatomía tanto que la verdad que me parece realmente fascinante un simple cacho de carne es capaz de hacer que hablemos que oigamos que veamos que toquemos instrumentos que compongamos canciones que hagamos vídeos en youtube que disfrutemos de las cosas que suframos incluso incluso es capaz de hacer que tú le des like a este vídeo y te suscribas a este canal fascinante sin duda aún así a día de hoy el cerebro humano esconde multitud de misterios que todavía no se saben y tal vez nunca se sepan el ser humano es un ser capaz de pensar con total lógica siempre y cuando deje a un lado sus emociones de hecho hemos creado máquinas que son capaces de actuar simplemente por pura lógica pero como humanos tenemos emociones y muchas veces esas emociones hacen que nuestros actos desafíen a la más pura lógica y hoy vengo a hablaros de algo que para mí es tan y lógico como humano y lógico y humano palabras que inevitablemente van de la mano y sin haberlo planeado me ha salido un pareado hoy vengo a hablaros de cómo los actos malos hacen muchas veces que olvidemos todos los actos buenos ok vamos a imaginarnos a una pareja vale una pareja cuya relación ya dura 15 años por ejemplo esa pareja se conoció pues siendo prácticamente niños fueron creciendo juntos teniendo primeras experiencias juntos descubriendo juntos cómo funciona la vida cómo funciona el mundo viajes trabajos teniéndose el uno al otro tanto en momentos muy duros como en experiencias inolvidables juntos y en base a sus vivencias formaron un vínculo de amor puro y fuerte y así durante años y años y años y años pero de repente un día uno de los dos comete un desliz grave desliz en mi opinión y le es infiel a su pareja lo cual conduce a la ruptura de esta pareja tan longeva haciendo que la persona cuyo corazón ha sido roto base de amar a esa persona a odiarla durante algunos meses esa persona echa de menos a su ex pareja porque aunque le hizo un daño terrible sigue queriéndola incluso muchas veces tiene ganas de hablarle para perdonarle la infidelidad pero siempre el dolor acaba haciéndole cambiar de idea en esos momentos de flaqueza por lo que nunca llega a perdonarle y se dedica a odiarle durante años y años y años y años por el daño que le ha hecho lo que antes era un amor idílico pasó a convertirse en odio desenfrenado en el tiempo que dura un beso o un revolcón con otra persona por cierto tú perdonarías una infidelidad déjame un comentario con tu punto de vista porque yo creo que no sería capaz de perdonar una infidelidad de hecho lo aseguraría pero como hasta donde yo sé nunca me ha pasado no lo puedo asegurar pero yo creo que no perdonaría una infidelidad y de hecho cuando pienso en la gente que es capaz de perdonarlas tengo sentimientos encontrados porque por una parte pienso que son tontos de perdonar a esa persona que le juró fidelidad que le entregó su vida su amor etcétera y que por el simple disfrute de un par de polvos pues fue capaz de hacer que esa persona a la que supuestamente amaba se sintiera tan herida creo que es un precio muy alto por una cosa tan insignificante pero por otro lado y es por lo que hago el vídeo admiro la capacidad de perdonar y de quedarse con los supuestos 15 años en este caso de experiencias bonitas en lugar de con el hecho puntual que fue la infidelidad y bueno esto de perdonarlo defiendo siempre y cuando el perdón sea porque son sus sentimientos y no porque sea una relación de dependencia mutua que pasa mucho porque mucha gente no es capaz de estar soltera y yo siempre digo lo mismo para estar con pareja tienes que estar mejor que estando solo si no estate solo porque son ganas de ir a peo pana el caso es que bueno pasan los años y esa relación pues se rompió hace ya tiempo y cada uno hizo su vida por su lado y la persona cuyo corazón rompieron después de haber sentido tanto odio durante tanto tiempo ahora que está más tranquila cuando piensa en la expareja recuerda sobre todo los momentos buenos que vivieron juntos le sigue doliendo lo malo pero recuerda sobre todo con nostalgia los momentos buenos y es que sin duda lo que nos hace humanos aparte de nuestra inteligencia a veces dudosa son nuestros sentimientos y yo personalmente no soy psicólogo ni nada pero considero que los sentimientos interfieren en nuestros actos mucho más a veces que nuestra propia inteligencia en este caso de la pareja y de los cuernos no hubiera sido lo más lógico asumir que la infidelidad pudo ser un hecho puntual y quedarse con lo bueno de todos los 15 años anteriores en lugar de romper la relación para siempre por un hecho puntual yo que pienso que los sentimientos aunque son algo intangibles se comportan muchas veces como algo físico y mira me voy a poner como ejemplo a mí mismo vale yo en mi vida he recibido varios masajes masajes de tipo relajante y masajes de fisioterapia ambas experiencias tienen resultados positivos en el cuerpo en cambio en mi vida solamente tropezado una vez con un bordillo teniendo la mala suerte de caer con la muñeca en una botella de cristal rota lo cual me ocurrió creo que a la edad de siete años y bueno ahora tengo 32 y mirad ahí sigue la cicatriz y es lo que os digo los masajes no me han dejado cicatriz pero lo doloroso si entendéis el símil con lo de los sentimientos no y para las marcas físicas evidentemente hay explicación vale como lo de la cicatriz pero para las marcas psicológicas me cuesta mucho entender por qué las malas son mucho más contundentes y pesadas que las buenas tienen mucha más presencia y son mucho más condicionantes que las buenas y en este vídeo me gustaría daros la respuesta pero por desgracia la desconozco no la tengo por lo que simplemente estoy reflexionando si realmente somos justos cuando nos comportamos de esa manera y es que yo también le he hecho eso a gente hace unos años yo tenía un colega al cual yo consideraba pues uno de mis mejores amigos nos llevábamos genial teníamos intereses similares compartíamos mucho tiempo juntos íbamos a la misma clase compartíamos prácticamente todo el uno con el otro y bueno éramos grandes amigos cada uno con sus virtudes y sus defectos sobre todo yo defectos porque si a día de hoy tengo defectos en aquella época tenía el triple o el cuádruple pero para mí bajo mi punto de vista ojo bajo mi punto de vista mi colega tenía un fallo que para mí era imperdonable y es que para mí para mí que quede claro que para mí él era de esos que le dan más importancia a un rollete que a los sentimientos de sus amigos yo digo que teníamos una amistad casi perfecta tanto yo como el resto de amigos con él pero cuando había una tía de por medio el chaval yo creo que se le nublaba un poco la vista y hacía cosas que no molaban mucho tenía una ética un poco digamos chunga con respecto a lo que dejar tirados a sus amigos se refería el caso es que bueno él me hizo una cosa me enfadé con él por eso y bueno lo hablamos y ya está a mí me dolió que me dejase tirado pero bueno yo que sé él vio que no estaba haciendo nada mal lo hablé y lo acepté y punto ya está pero más adelante hizo algo bastante peor y aunque no iba directamente relacionado conmigo yo vi lo que había hecho y no voy a entrar en detalles porque hubo cosas entre terceras personas pero bueno yo vi unas cosas y esas cosas me hicieron pues no querer ser más amigos de esa persona aunque lo que sea no me lo hizo directamente a mí y es que muchas veces tú puedes decidir tu relación con una persona debido a actos que haya habido con terceros yo por ejemplo no sería amigo nunca de alguien que yo que sé es que maltrate a su perro así que lo que os digo aunque a mí no me hizo directamente nada en esa ocasión lo que hizo me pareció fatal y yo decidí negarle mi amistad y aquí salían sentimientos encontrados también porque bueno yo le quería muchísimo él era mi mejor amigo prácticamente pero lo que estaba haciendo pues mira me hizo tomar una decisión pese a que yo le quería un montón y me encantaba salir con él y es lo que os digo no sé cómo funciona el cerebro humano pero es que en mi caso y en esa época dos hechos puntuales fueron suficientes para acabar con años no sé cuántos cuatro o cinco años de relación de una relación de amistad bastante bonita y bueno tengo que aclarar que hace ya pues un año y algo creo gracias a un amigo común entre esa persona y yo pues salió el tema de él y él me contaba lo que él estaba haciendo que estaba en otra ciudad y que le iba bastante bien y yo le hablaba de mi decisión pero de que pese a todos le echaba mucho de menos y le eché mucho de menos todo el tiempo y mi amigo me dijo algo así como pues todo se arregla con una llamada y yo no le llamé porque no quería ser tan intrusivo pero recuerdo que le busqué por instagram y le escribí y a día de hoy pues me alegra deciros que el hacha de guerra está enterrada vale yo siempre recomiendo dejar el orgullo a un lado porque al final no sirve para nada y él dejó su orgullo a un lado yo dejé mi orgullo a un lado y ahora si algún día me lo cruzó pues podré saludarle y charlar un rato con él en vez de tener que cambiarme de acera o lo que sea o agachar la cabeza o mirarle mal o lo que sea y bueno esta ha sido la anécdota de cuando yo di pero en la vida muchas veces no sólo das también recibes y alguien con la mente muy sucia podría pensar algo raro de lo que acabo de decir vale pero no voy por ahí y es que hace como un par de meses he recibido un ghosting que te cagas por una persona que yo consideraba que entablaba ya cierta amistad conmigo el caso es que bueno veréis yo conseguí entablar cierta relación con un influencer al que sigo en varias redes sociales y no me preguntéis cómo diablos lo conseguí porque ni siquiera yo lo sé yo simplemente era yo mismo le comentaba cuando tenía algo que aportarle y yo no sé yo creo que a él le gustaba las cosas que yo comentaba o se sentía identificado conmigo en parte el caso es que bueno con el tiempo ese influencer en instagram me devolvió el follow incluso llegamos a intercambiar números de teléfono y de vez en cuando nos mandábamos notas de audio bastante largas en las que hablábamos de nuestras cosas nos dábamos nuestro punto de vista en algunos temas o incluso nos preguntábamos y respondíamos dudas sobre ordenadores o alguna otra cosa pese a no conocernos en persona teníamos una relación yo creo que bastante amistosa y bastante guay o así lo interpretaba yo por lo menos pero el caso es que un día en sus redes sociales publicó una cosa que a mí no me parecía apropiada y educadamente en un comentario se lo hice saber además de ese otro comentario a otro usuario había puesto algo así como oye tío te van a criticar por esto y yo le respondí diciéndole es comprensible que le critiquen por esto 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 y esto y esto y bueno ese influencer en el comentario que yo le dejé a él me puso un escueto ok y bueno yo le mandé un audio por whatsapp explicándole que mi intención no era haberle atacado sino que lo que quería era que entendiese que había cometido un acto que yo consideraba negativo o malo que le sigo viendo y le sigo admirando y le sigo apreciando pero que como cierto colega que yo le consideraba pues me veía en la obligación de hacerle el comentario para que él sacase conclusiones y le viniese bien y tal vez se diese cuenta de que lo que había hecho no estaba bien así que bueno mi parte en el conflicto estaba hecha pero jamás obtuve respuesta y es eso esto no fue una relación de años fueron unos meses teníamos muy buena relación nos contábamos cosas más o menos personales entre comillas y de la noche a la mañana por un comentario creo que fue por eso pues el ghosting se esternió sobre mí y ese influencer nunca más me volvió a hablar que tal vez tenía otras razones a lo mejor pues se estaba dando cuenta de que le estaba dando a la gente la mano y la peña le cogía el brazo vete tú a saber que o simplemente ello que sé pues no no quería hablar más conmigo quería centrarse solamente en sus seres queridos cercanos y ya está que lo puede entender pero yo que sé para mí la impresión es de que yo le dije ese comentario y justo a partir de ahí me dejó de hablar así que bueno eso es lo que os quería comentar hoy el hecho de darle vueltas al coco de cómo un acto negativo es capaz de tirar por tierra años de relaciones positivas esos conflictos personales que son como una bola de demolición que son capaces de tirar de un solo golpe un edificio cuyos ladrillos son actos buenos gestos buenos experiencias positivas etcétera etcétera es una pena sí es una pena es evitable pues mira creo que no es evitable lo que sí que creo que con el tiempo todo se ve desde otra perspectiva a mí ya os digo que me sentó genial escribir aquel viejo amigo al que negué mi amistad y no sabía si me iba a mandar a la mierda pero bueno al final hablamos y nos entendimos de una manera muy positiva así que yo te recomiendo que si tienes un problema de ese tipo con alguien que a lo mejor hace tiempo que no te hablas porque os pasó algo pues por lo menos si te apetece hacerlo le escribas le mandes un mensaje o lo que sea y a lo mejor enterráis el hacha y dejáis de tener esa cosa ahí en el subconsciente ese mal rollo y esa incomodidad no perdéis nada y podéis ganar mucho en el peor de los casos pasarán de ti o tendrás una respuesta negativa o te mandará a la mierda que puede pasar y en el mejor de los casos o recuperaréis la amistad o al menos no tendréis mal rollo eso sí pase lo que pase tú esa noche te meterás en la cama sabiendo que has hecho lo correcto y que has hecho todo lo que estaba en tu mano para retomar esa amistad y es que macho mira a tu alrededor por todo lo que estamos pasando no merece la pena estar enfada con la gente de verdad al menos hablas entre vosotros intenta llegar a una posición neutral porque la vida ya es bastante dura y bastante amarga como para encima tener enemigos por ahí por las esquinas muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí espero que el vídeo os haya gustado que si es así le deis like o suscribáis activéis la campanita y aprovecho para mandar un saludo a mi amiga del alma esmeralda esme qué tal estás espero que estupendamente y nada más a todos los demás os agradezco que en el tiempo que dura este vídeo hayáis quedado a verme en lugar de hacer otras cosas por ahí de corazón os lo aprecio nos vemos en el siguiente